En fin, otro día más, ¿verdad? Y otro día menos. Buenas noches, Viri, guapa. Buas noches, rapacín. ¡Muac! Ya están ahí. Te apuesto una bolsa de chuches a que son Alfredito y Trini. ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Mira que sois pesados! ¡Sois más falsos que la dieta de Falete! ¡Somos tu peor pesadilla! ¡Si quieres ningunearnos, tendrás que escucharnos! Bien dicho, Trini. ¡Mariano! ¡Eres el último moicano! Salimos a la calle para protestar contra vuestras medidas ineficaces. Y no solo hay para ti. También te traemos un mensaje. Vamos, Trini. ¿Qué pasa, cospedal? ¡Esto está fatal! ¿Qué pasa, cospedal? ¡Esto está fatal! ¡Sociata flautas! ¡Que sois unos sociata flautas! Mucho pedir consenso, Alfredito, pero te gusta más una manifa. Te agriñan un expediente de regulación de empleo. Nuestras reivindicaciones son consecuentes con tu política de recortes. ¡Somos la voz del pueblo! ¡El grito de los descamisados! ¡Con fuerza, Alfredo! ¡Mariano! ¡Mariano! ¡Recorta a tu hermano! ¡Mariano! ¡Recorta a tu hermano! Todo esto es por culpa de la herencia que nos ha dejado Zapatero. ¿Os acordáis? ¡Vuestro amiguito, el del talante! ¡Con té de tontería! ¡Ahí os quedáis, sociata flautas! En fin, ¿tienes los tapones, Viri? Sí, rapaciño. Yo ya me puse los míos. ¡Toma! A palabras necias, oídos sordos y a gritos encrespados, oídos taponados. ¡Ah! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Gracias por ver el video!